Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espero, espero y no viene Ya no lo quiero ni ver Pero de pronto siento un ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Espero, espero y no viene Ya no lo quiero ni ver Pero de pronto siento un ruido y me despierto Se abre la puerta y llega mi querer Cariño santo, vidita mía No sufras tanto, ya estoy aquí Si tú bien sabes que yo te quiero Que solamente soy para ti Anda mi amorcito, dame un beso despacito Suavecito, así Cierra los ojos Sueña conmigo Y duerme feliz Si te contara Mi sufrimiento Si te dijera La inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma Surte a mi memoria Como una condena Como una condena Si lo supieras Te importaría Si te dijera Que en mi ya no queda Ni luz Ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Me hago yo misma Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentido Ajá Entonces ¿Qué pasó? El que se fue No hace falta Que va Hace falta El que vendrá En el juego De la vida Unos vienen Y otros van Te fuiste Por cuenta tuya Buscando ambiente mejor Hoy estás Arrepentido Pues tu puesto Se ocupó El que se fue Mira No hace falta Hoy yo me encuentro Mejor Yo sigo siempre En el goce El del ritmo Pues el del ritmo Soy yo ¡Vaya! A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce En el ritmo No eras tú A mi no me importas tú Ni diez miles como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú Quisiste tocar un solo Creyéndote que eras jeje Al empezar tú fallaste Lo tuyo solo es pa' que te A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú En el fuego En el fuego En el fuego De la vida Unos vienen Y otros van A mi no me importas tú Ni diez miles como tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo El del ritmo No eras tú A mi no me importas tú Ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce El del ritmo No eras tú Para ti admirado Tito Donde quiera que estés No eras tú 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 No eras tú